Buenas tardes y bienvenidos a Mujeres de los Mil Benditos a Dios Podemos Iniciar Semana Juntos. Gracias por preferirnos en este horario y poder servirle a usted a partir de este momento y los 30 minutos siguientes con información útil para usted y toda su familia. De inmediato nos vamos a nuestro primer segmento. ¿Cómo están amigas? Bienvenidas a su programa Mujeres del 2000. El día de hoy vamos a continuar con lo que sería la confección de este bello almohadoncito que estamos preparando ya como para los regalitos del Día de la Madre, para trabajar con tiempito y que no nos vaya agarrando muy tarde. Recuerden que les dije que vamos a utilizar la técnica de fon cocido y relleno. Entonces, para refrescarles un poquito solamente, yo les traigo acá esta piecita para que ustedes vean cómo lo vamos a realizar. Vamos a escoger los colores que ustedes gusten. Si lo quieren hacer todos los pétalos de un solo color, lo pueden hacer sin ningún problema. Vamos a coser a todo alrededor y luego vamos a empezar a rellenar este petalito. No lo vamos a rellenar que nos quede muy muy apretadito porque no queremos que el relleno se nos vaya a salir por las costuritas, ¿verdad? Sino que lo vamos a hacer un rellenito que nos quede bien bien gordito pero no exageradamente apretadito porque también yo necesito hacer este movimiento para continuar cosiendo esta parte que tenemos acá. Vamos a coser con hilo y aguja normal y lo que vamos a realizar es la puntadita de ojal. Recuerdan, esta puntadita que usábamos hace tiempo para hacer proyectos es la puntadita que vamos a utilizar en este proyectito. Vean qué fácil. Yo coso, no jalo muy duro porque si no se me puede reventar el fon. Entonces, nada más hacemos una presión ahí que nosotros sintamos que nos está agarrando bien el fon pero sin hacerlo muy duro para que no se nos vaya a reventar y terminamos por acá. Así vamos a coser todos los pétalos que van a llevar este almohadoncito que estamos haciéndolo, ¿ven? Ya yo traigo por acá los otros petalitos adelantados para que ustedes puedan ver más o menos lo que sería este almohadoncito. Vamos a ir pegando todos los petalitos uno contra otro. Si lo hacen de colores, ustedes escogen los colores que a ustedes les gusten y lo vamos a ir pegando acá. Este como es el último que me he quedado, entonces lo voy a venir a pegar acá. Yo lo estoy pegando en este caso con el cemento que hemos utilizado, el de doble contacto, para que me sea más rápido y me quede bien, bien pegadito, pero también lo podemos pegar con silicón. Le vamos a tener un poquito más de paciencia, pero con el silicón también nos va a funcionar muy bien. ¿Lo ven? Así tendríamos listo aquí ya lo que serían todos los pétalos de la florcita. Ahora, voy a traer la carita, que es esta que tenemos acá, la que estuvimos trabajando en la sección anterior y la voy a colocar acá. Cuando ya yo veo dónde la voy a colocar, yo traigo mi pistola y voy a poner un poquito de silicón. Vamos a ver si la puedo correr. Por acá. Y vamos a pegar la carita. Permítanme, nada más, voy a traer una barrita de silicón porque la pistolita se nos quedó sin silicón. Vamos a acomodar de nuevo el almohadoncito. Acá para que ustedes lo puedan ver. Entonces, les decía que vamos a colocar el silicón en tres puntos para que se nos pegue esta preciosa carita que nosotros tenemos por acá. La vamos a presionar un momentito porque como están rellenos, ¿verdad? A veces él se nos quiere levantar. Entonces, la sostenemos un momentito. Y ya cuando ella esté pegadita, vamos a traer estos bodoquitos de lana que están hechos acá. Ellos no están cortados, están enteros, pero si ustedes gustan, le pueden pasar la tijerita por el medio y ya abren todos estos colchitos. Pero yo quería ponérselos así enteritos, entonces los traigo por acá y voy a empezar a pegar alrededor de lo que sería la carita de nuestro almohadoncito. Mientras yo pego estos bodoquitos de pelito, les recuerdo que visiten la página Manualidades Danari para que ustedes vean por ahí todos los proyectos que hemos realizado acá en el programa. Y también, si ustedes gustan que realicemos algún proyecto, escríbanos, comuníquense con nosotros y con mucho gusto vamos a hacer todo lo posible por complacerla lo más pronto que nosotros podamos. Vean qué bonito que se nos va viendo ya. Vamos poniendo silicón y vamos trayendo los bodoquitos a todo alrededor. Esto nos va a ayudar también a tapar esas uniones de los petalitos que tenemos ahí en la parte del frente. Y lo vamos a ir colocando así, que nos quede bien, bien tupidito ese pelito para que se nos vea más bonito. Ya casi vamos terminando. Díganme si no sería un bonito detalle que ustedes puedan realizar este almohadoncito para regalar a la abuelita, a la tía, a esa amiga especial que tenemos ahora como un detallito. Para este día de la madre. ¿Verdad que sí es muy lindo? Entonces, vamos a empezar a trabajarlo desde ahora para que tengamos suficiente tiempo y podamos confeccionar con nuestras propias manitas todos esos detalles para obsequiar ahora este día de la madre que ya se nos aproxima. Vean que ya terminamos lo que sería de poner el pelito. Bueno, voy a traer la naricita de ella que sería un corazoncito. Le ponemos silicón y vamos a colocarla acá en el centro de la carita. Y para terminar de ir decorando este precioso proyecto vamos a traer un lacito y lo vamos a colocar acá. Recuerden que como siempre les digo, toda la decoración que nosotros podamos poner en nuestros proyectos es lo que va a hacer que se nos vean más lindos, más presentables. Ponemos este lacito por acá y le vamos a poner este otro lacito que tenemos acá para que nos dé un cierre visual ya del almohadoncito. Ustedes pueden utilizar cualquier material que ustedes tengan en casa, ya sea cintas, piedritas o lo que a ustedes les gusten colocar. Aquí ya solamente me haría falta dibujarle la boquita a nuestra muñequita, pero quiero mostrárselos para que ustedes vean qué fácil y rápido podemos hacer un lindo detalle para mamá o para esa persona que nosotros queramos halagar. Muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado el proyecto, de que tengan un muy bendecido día. Bueno recuerden nuestras redes sociales y en Facebook también donde nos pueden hacer sus comentarios, sugerencias y por supuesto todas sus opiniones son fundamentales para nosotros y así desarrollar el trabajo y tener una guía de lo que a usted le gusta, de lo que a usted necesita, porque a nosotros lo que más nos place es complacerle a usted. Ahorita continuamos con más del programa. Gracias. 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 Les voy a mostrar aquí la matita de ayote. Esta era la matita de ayote como estaba. Vean. Así era como estaba. Algo, algo la había picado, no tenía mucha fuerza. Entonces, ¿qué se hace? viene, se limpia aquí donde yo había puesto las dos semillas de las dos semillitas de ayote se le pone el abono el mismo abono orgánico que hemos estado utilizando en todo, eso fue lo que hice nada más lo estoy repitiendo aquí con ustedes y ya empieza a salir las guías y las hojas bonitas entonces esto nos sirve también para los ayotes vamos a mostrarles algunas que ya les habíamos puesto en otra oportunidad lo tengo aquí, vamos a ir entre las matas ven aquí lo tenemos claro, ven aquí están los ayotitos estos son ayotitos orgánicos que sembramos nosotros entonces son ayotes producidos con abono orgánico vamos a ver cómo están los elotitos y ya están los elotitos para la sopa así claro ya están los elotitos para la sopa bien tiernos elotitos orgánicos vean bueno esto yo se lo doy a las vacas saco el elote y lo comemos bien tiernito en la ve qué bonito para la sopa estas matas es un maíz pequeño ven es un maíz pequeño no crece mucho solo con el abono con la boñiga muy importante que la boñiga se ponga junto con las hojas si usted lo pone vamos a coger el otro ya me quiero llevar todo junto ven si ustedes ponen solo la boñiga puede quemarle la mata de maíz la mata de ayote así es que vamos a coger otro porque es muy lindo coger el maíz a mí me encanta bueno no el maíz los elotes eso es lo que yo voy a llevarme porque estamos haciendo una sopita de gallina y así es que le vamos a echar más elotitos recuerden que esto es un cariño que le hemos dado desde aquí del terrenito de mujeres del 2000 ya hemos llegado al final de estos 30 minutos de mujeres del 2000 bueno espero que se los haya aprovechado para mí fue un placer poderles servir en esta tarde de lunes para mañana a las 4 y 30 en punto vamos a estarle esperando acá para que nos deje ingresar en su hogar puntualmente con una nueva emisión de este programa que Dios me lo continúe bendiciendo y nos vemos mañana y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo